¿Quiénes son los guaros? ¿Está la tribuna ahí o no está la tribuna? ¿Hay tribuna acá? Dale la tribuna, vamos arriba, arriba la tribuna. Ya vemos en la pista, Nick Brom. Queremos ver, queremos ver. Ya vemos a Nick Brom. Arrancaron, arrancaron. Zach Mills, Goodwin y Dana Haen. Vamos, acá tenemos Estados Unidos, Canadá, Australia y España. Primero toma la delantera Estados Unidos, segundo Canadá, España. Vamos, vamos, que se dejan todos estos chicos. Y último, Australia. Vamos ahí, con todo el planeta en este momento, viendo la carrera más importante del 2022, el Mundial. Se acurva a la izquierda, van entrando todos muy empilonados. Nick Brom, segundo lugar, digo, Poncelet, Dana Haen. Y en cuarto lugar, Zach Mills, buscando estrategia ahí en la parte decisiva de la pista. Las últimas chicanas ahí entrando en la recta final. Brom que viene adelante como siempre. Se define y explota la hinchada. Se viene explotando, vamos en este pilón, a ver cómo... Vamos a ver qué hace Poncelet, qué carta tiene abajo de la manga, como en todas las carreras anteriores. Vamos a ver. Viene tercero, vamos a ver, todo se va a definir en las chicanas. Ahora se vienen pasando, agarrando el doble draft. Desde atrás, Poncelet. No regala ni un espacio, Nick Brom. Y va a agarrar, va entrando por el centro. Están en la curva final. Exacto, la gente explota, explota, linchada, explota, linchada. ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Oh, Lord! Brock primero, Poncelet segundo. Vamos a ver quién llega tercero y cuarto. Aplauso enorme, vemos a Unrider tirar al piso. Se levantan. Terrible, terrible bomba. Lo más importante, lo más importante que están bien. Así que se levantan. Recién se acaban de dar cuenta que todavía vale medalla todo esto. Buscan el tercer puesto, la medalla. ¡Galí! La medalla de bronce se va para... A ver esa triadera. ¡Galí! 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 Primer puesto para Dana Henn. Ah, Bronx, Estados Unidos. Primer puesto Dana Henn, Diego Poncelet, Nick Brombs y Zach Mills. El primero de streaming que estuvimos todos estos días, hicimos alrededor de ocho días de cobertura, días que tuvimos nueve horas de streaming, le estuvimos dando todo, todo para ustedes, todo con las mejores intenciones, con la mejor intención de informarlos y de que ustedes puedan vivir ahí del otro lado, que sabemos que son toda la mayoría amigos nuestros también y de todos lados que puedan vivir esto. Así que muchísimas gracias a Lucho, a la organización y a toda la gente que está del otro lado de la pantalla vibrando con nosotros.